Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Según indica la EMET, hoy tendremos cielos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones débiles más probables en zonas de montaña y en la primera mitad del día, que podrán ser de nieve por encima de 1.200 a 1.600 metros. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales más probables en zonas de montaña. Las temperaturas sin grandes cambios, máximas en torno a los 12 grados y las mínimas en torno a los 3. Heladas débiles en zonas de montaña y los vientos del suroeste tendiendo por la tarde al noroeste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.